al Teatro de la Reforma en nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Turismo y del Instituto Veracruzano de la Cultura y con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, les damos la más cordial bienvenida a este recinto cultural para la presentación de este Festival Agustín Lara. Vamos a dar inicio primero con la intervención de cinco distinguidas voces que nos van a ofrecer un repertorio del maestro Agustín Lara, ellas acompañadas de la Orquesta de Música Tradicional Moscovita de la Universidad Veracruzano y para quienes les voy a pedir un fuerte aplauso. Ellas son Amílcar Luis Pasos, T.T. Navarrete, Amparito González, Judit Chávez y Tony Gómez. Ellas nos van a presentar Ya No Me Acuerdo, Amor de Mis Amores, Lamento Jarocho, Veracruz, Bendita Palabra, Noche Criolla, Naufragio, La Cumbancha, Piensa en mí y lo que somos. Nada más. Fuerte el aplauso para ellas. Iniciamos esta primera intervención con Tony Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Eme aquí. Soy una mujer enamorada. Sí, yo conocí el amor y es muy hermoso, pero en mí fue, fue faro y pasajero. Volvió tirano lo que fue glorioso, pero fue un gran amor y fue el primero. Ay, amor, por ti bebí mi propio llanto. Fuiste mi cruz, mi adoración. Es justa la revancha y entre tanto sigamos engañando al corazón. Mis queridos de ayer están dispersos, es como un laberinto a mi memoria. Se ha jugado la rima de mis versos y en cada verso se escapó una historia. Y en cada verso se escapó una historia. ¡No sé si te odia, me te quería! ¡No sé si te odia, me te quería! El olvido triunfo sobre un recuerdo. No me acuerdo si fuiste una vez mía Si una vez te besé Ya no me acuerdo No sé si te odiaba mi vida El olvido dejó sobre el recuerdo No me acuerdo si fuiste una vez mía Si una vez te besé Ya no me acuerdo Yo no sé si te odiaba mi vida El olvido triunfó sobre el recuerdo No me acuerdo si fuiste una vez mía Si una vez te besé Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Muchas gracias Aplausos Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compañero Que tú eres mi vida Que no quiero andarte Que te espirás tú Que te espirás tú Amor de mis sabores Que te espirás tú Que te espirás tú para decirte que vuelva con tu amor. PONIENDO LA MADO SOBRE EL CURATO Quisiera elegirte algo que tú eres mi vida, que no quiero aguantarte, que respiro en aire, que respiras tú. PONIENDO LA MADO SOBRE EL CURATO 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 Y, por mi actuación, le diéramos un fuerte aplauso a esta orquesta que nos acompaña, la orquesta de San Carlos Covita, porque es un saludo por la maestra de ellos. Y, por favor, un aplauso al director de la orquesta. Gracias. A continuación, Lamento Amarucho, del maestro, musicopoeta Agustín Lara. PONIENDO LA MADO SOBRE EL CURATO MANDO SOBRE EL CURATO MADO SOBRE EL CURATO MADO SOBA ÁLOS CON JOSA MADO SOBA MADO SOBA admitsig слышito Mostrauriza En提ortes PARA ENTIROS Máñez que se mueve en tu baile de abanjas Barre perfumada con besos de arena Máñez que se vejan paisajes de la paz Boca donde escribe la queja voliente Es toda la rata llena de amargura Máñez parocha que nació valiente Para vivir toda desventura ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! Máñez que se mueve en tu baile de abanjas Barre perfumada con besos de arena Barre que se vejan paisajes de la paz Boca donde escribe la queja voliente De toda la rata llena de amargura Alba de corocha que nacimos valiente Para sufrir toda desventura Ahora que nacimos valiente Ahora que nacimos valiente Ahora que nacimos valiente Te canto yo Te canto yo La piedra para el desventura Y la ropa pausa Alba que nacimos valiente Te canto yo La piedra para el desventura Alba que nacimos valiente Alba que nacimos valiente Alba que nacimos valiente ¡Ahí nos vamos! Alba que nacimos valiente Alba que nacimos valiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!